Hola, hoy abandono la cocina, ¿recuerda? Hoy no estoy como le dice la cholita, y mira por qué, te lo digo, avancemos. Ey, ey, psst, psst, sí, sí, usted, usted que me está mirando, ¿a usted quién le dijo que no había trabajo? ¿Quién le dijo que no había trabajo? Cuéntenme, pues, trabajo sí hay. El problema está en pensar que tenemos que estar trabajando en una oficina, o dictando la clase como docente, o simplemente ser el abogado. No, 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 no consigo. Mire, Dios nos dio dos manos, y usted puede hacer mucho con ellas. Genere sus propios ingresos. Sí lo puede hacer, ¿cierto? Dármese las cosas de manera elegante. Hoy quiero mostrarte algo muy fácil y práctico de hacer. Eso te puede generar ingresos. Sin más preámbulo, mira lo que voy a hacer con esta herramienta de trabajo. Trabajo sí hay, por ejemplo,oba va a hacer con esta herramienta de trabajo, así como trabajar adolescentes,而ien. Trabajo, tarjo, base con esta herramienta de trabajo en un